Muy buenas, percaderos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un vídeo más. Hoy, como veis, el sitio es un poco distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados, que es mi habitación, y estamos en la leya para hablar de un tema bastante serio. Hoy el vídeo no tratará de aspectos cómicos ni nada por el estilo, sino que hablará de aspectos serios. Sobre todo, hablará del tema de la discapacidad, ¿no? De cómo está la relación de la discapacidad con la sociedad, ¿no? Si es discriminatorio, no es discriminatorio, etc. Y para eso contaré con la colaboración de Lugével Alabao, y en el que pone la casa mi colega, mi compadre, mi hermano, Adrià Chilano. Buenas. Y bueno, empezamos con el vídeo ya. ¿Qué creéis que piensa el resto de sociedades sobre los discapacitados? ¿Quién quiere abrir el fuego? Tú quieres el jefe, quizás, ¿no? Sí, vale. Yo creo que acerca del tema de la discapacidad, hay una gran ignorancia, muy generalizada. Yo no creo que es que es lo que piensen, es que no lo piensan. Este es el principal problema, que no se educa a la gente, bajo mi punto de vista, a que, aparte de que, gracialmente, podemos ser distintos físicamente, también podemos ser distintos, incluso psíquicamente. Entonces, yo creo que aquí radica el principal problema. Es una falta de cultura de todo el tema de la discapacidad. Sí que es verdad que hay centros de integración y tal, pero esto es una labor más de casa, de lo que se educan los padres y todo eso. Y no creo que se aprofundice, ¿no? Se valora mucho el aspecto exterior y eso provoca que luego, cuando ves a alguien que va en silla, como en nuestro caso, o cualquier otro caso, que vaya en muleta, como el caso de Rouget, pues se le ve como un bicho agraro, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? A ver, yo pienso, sí, más bien esto, la gente no está educada a esto y quizá nos tratan, bajo mi punto de vista, como no están educados, nos tratan de manera distinta. Es decir, no saben a veces cómo tratarnos, nos tratan de manera a veces especial o sin ir más lejos. A veces hay gente que te trata mal y eso es gente que yo considero que eso no es gente. Pero, ¿gente que conocéis o desconocidos? Gente que no conocemos y gente que sí que conocemos y que no son gente de verdad, pienso yo. Mayoritariamente, a ver, las cosas como son, es gente que no conocemos. ¿Pero se han llegado a decir cosas fuertes así, por amor al arte? A mí se me ha llegado a decir conmigo. A mí también. En la escuela, instituto, universidad, ¿cómo os tratan el resto de alumnos? ¿Cómo nos tratan? Alguien quiere... Si menos no, a veces nos tratan con indiferencia, que ni nos tratan. Nos tratan con delicadeza. Al menos a mí me han tratado con delicadeza. ¿Os molesta que os traten con delicadeza la gente? Bastante. Bastante. En plan, cuidado que vas a hacer, chicano, yo puedo hacerlo la vida normal y corriente, como así mis compañeros. Entonces, que me tratan así, con tanta delicadeza, a veces, se incomoda un poco. Y hay veces que también, pues, te tratan ya, como hemos dicho, con maldad. ¿Sabes? Que me he encontrado con muchos casos que nos tratan con maldad. Yo creo que depende también un poco del lugar, en el caso del tema de los estudios, en el lugar donde estés estudiando. Yo, por ejemplo, hablo de mi experiencia. Yo fui a un colegio de primaria, ¿no? Que lo tengo al lado de casa, que se me ha acabado con una nueva. Y la verdad es que yo no tuve ningún problema, ¿por qué? Porque lo que pretendían era normalizar la situación y no hacer distinciones. Entonces, esto, pues, lo que provoca es que, al final, los que están en tu misma clase, por ejemplo, acaben no viendo la silla. Y que, al fin y al cabo, yo creo que es la idea, ¿no? Que tenemos que no vean la silla. Es lo que queremos intentar conseguir, ¿no? Depende mucho del entorno en el que estés rodeado, de la gente que esté o que no esté en ese colegio. y tal, ¿no? Y el ambiente que se dé, ¿no? Luego hay una etapa, que para mí es una etapa que yo personalmente la he pasado bastante mal, que es la etapa de secundaria, lo que sería la ESO. Porque ahí, digamos que, las hormonas están como todas como más revolucionadas. Y digamos que, es cuando, bajo mi punto de vista, hay mayor crueldad, o en mi caso, fue el periodo que se metieron más directamente conmigo o con mi persona. Entonces, claro, esto depende de qué centro. Yo, por ejemplo, recuerdo que fue un centro que también estaba al lado de mi casa, se llamaba San Ramón. Y este centro hicieron un tipo de integración que para mí es perjudicial, que es la integración de tratar a la otra persona como si fuera especial, a la persona que va en silla como si fuera especial. Y eso lo que provoca es un efecto contrario al que se quiere perseguir. Es decir, al final, lo primero que ven tus compañeros de clase al entrar tú en clase es la silla. Por el simple hecho de querer ser a lo mejor sobreprotector de los profesores y de no llevarlo correctamente. Y esto, si le sumas que el ambiente a lo mejor no es del todo propicio para hacer este tipo de integraciones, bueno, pues porque pueden haber, aparte de tú y tu discapacidad, pues hay gente que no es bien educada o mal educada o conflictiva y se meten contigo. Y normalmente en estos casos el que es conflictivo de por sí o que ya tiene unos conflictos y ya en el colegio se le cataloga de conflictivo a los propios profesores les cuesta mucho parar los pies y bueno, con que es un chico conflictivo pues no se puede hacer nada y normalmente la culpa la tienes tú mismo, el que es distinto por algún motivo. Es decir, yo creo que depende de muchos de los lugares. Luego el bachillerato yo fui a un colegio donde estuve la madre bien, eres más mayor, depende también de la zona y de los compañeros que tengas a tu alrededor pero yo ahí ya tuve más buenas experiencias y luego en la universidad evidentemente en mi caso ya no hay no hay esa crueldad porque yo creo que ahí ya todo el mundo lo que pretende es sacarse la carrera no hay la suya se están por menos tonteguías tú que duras sí corroboras también igual, igual todo igual, ¿no? venga no, bien lo que andábamos hablando antes sí quizá pero eso yo quizá creo que es también por la mentalidad de cada persona también lo de las hormonas que te has dicho en secundaria están más están más revolucionadas y tal sí hay personajes en secundaria que no te encuentras después, ¿no? sí yo sí comparto bastante la opinión de Víctor y no tengo muchas cosas más que aportar la verdad chicas tema chicas tema chicas sí, muy delicado bueno experiencias no sé cómo se han tratado si se ven diferentes si no bueno, el tema chicas yo creo que es yo creo que es un poco más complejo porque claro se unan diversos factores ¿no? se una lo que ya hemos hablado ¿no? de la falta de educación en el tema de la discapacidad de de no diferenciar la gente que es o sea de de estigmatizar la gente que es diferente por algún rasgo ¿no? y después estamos ante una sociedad que es muy materialista que le gusta mucho bueno el aspecto físico el exterior ¿no? entonces eso tampoco ayuda para nada yo creo que en el caso de las chicas pues se junta un poco todo hace un poti poti ¿no? y aquí no hay quien ligue entonces sí básicamente básicamente esta es la conclusión ¿por qué? muy sencillo claro las chicas lo que anhelan yo creo de entrada es el príncipe azul ¿no? un poco la gran mayoría no solo las chicas yo creo que parten todo el mundo todos ¿no? pero ¿por qué? porque se educa desde este punto de vista ¿no? de que la gente que es no se educa acerca de la diversidad ¿no? entonces ¿qué pasa? que yo creo que cuando ven a alguien en sí a las chicas directamente no saben muchas ni qué hacer esta es la respuesta y ante no saber qué hacer normalmente uno la tiende a cagar bastante o apartarse o apartarse y no se plantean no se plantean algo más ¿por qué? pues porque ante lo desconocido lo que se desconoce normalmente se ve como algo negativo y en los temas del amor entre una persona que pueda tener una discapacidad y otra persona que no se crea esto ¿no? un miedo desconocimiento y por lo tanto pues un miedo un rechazo porque se puede ver como algo negativo muchas familias bueno a mí muchas chicas me han llegado a decir es que no sé si podría llegar a ser feliz o tengo miedo de esto o tengo miedo de lo otro hay ciertos temores ciertos estigmas que simplemente por desconocimiento y por no la tira de borsa porque yo creo que las barreras es lo que hemos hablado ¿no? lo que queremos intentar transmitir en este vídeo precisamente es que están en la cabeza ¿no? realmente no hay unas barreras físicas todo desconocimiento y están en la cabeza doy fe y bueno mis compañeros ¿qué opinan? evidentemente que siempre hay casos especiales ¿no? aquí la que está grabando es mi chica Cristina de la que estoy muy enamorada muy enamorada y bueno sí es que a ver tampoco tú creo que lo has dicho todo o sea las personas pues sí tendemos a fijarnos que no deberían ser así fijarnos en el físico y esto desconocimiento hay mucho desconocimiento y si hay desconocimiento exacto y claro y si no conoces si no conoces pues no vas a por aquella cosa entonces no saben como a veces no saben como tratarte entonces esto es complicado yo quería hacer un apunte claro si precisamente el inicio del vídeo lo que lo que plantea es cómo cómo te afecta la sociedad ¿no? yo creo que en una sociedad como la actual que no está suficientemente desarrollada en este aspecto imagínate ya en el aspecto de una relación o de las relaciones personales que tú puedas tener con otra chica ¿no? en este caso o con un chico en el caso de que sea una chica la que tenga algún problema es un paso más ¿no? entonces si si el paso más primario más primitivo que es la discapacidad en la sociedad ¿no? que no te señalen cuando vas por la calle ¿no? que no se burlen de ti ¿no? que esto pasa desgraciadamente pasa si esto aún no está conseguido no puedes empezar la casa ¿no? por el tejado ¿no? porque es surrealista entonces hay casos ¿no? que encuentras personas que esto pues han superado esto y puedes estar perfectamente con ellas como ha sido por suerte mi caso pero yo me he llevado muchos palos independientemente de esto antes de llegar a esto él también y él también estoy seguro entonces yo creo que este es el problema ¿no? que no hay y me lo sigo llevando no hay bases no hay bases bien bien hechas entonces claro si se burlan de ti lo otro se hace francamente imposible o francamente difícil si no es mentira es que sin nada tenemos que partir de lo que parece distinto ¿no? donde bueno Cristina lo sabrá vamos por la calle muchas veces y se quedan mirando ¿no? algunos se nos quedan incluso señalando y se giran o sea porque seguimos caminando recto entonces se giran para mirar pero me giro yo y los pillo entonces claro entonces claro lo que lo que es provoca tanto 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 shock tendría que ser algo normal algo normal porque son dos personas al fin y al cabo que se quieren el día pero hay algunos que nos miran raro pero hay otros que nos miran y sonríen ¿eh? bueno es que eso es lo bonito que miran sonríen con cara como diciendo mira que bonito claro claro yo creo que el día que empecemos a intentar normalizar o a poder normalizar ¿no? y a culturar a culturizar a la gente de esto ¿no? de esta manera sin barreras sin barreras nosotros mismos a la hora de encontrar pareja tendremos menos barreras porque la gente lo verá como algo más normal ¿discriminación o racismo? bueno ¿qué opinas? habla un poco tú ahora Andy vale no sé yo creo que son dos aspectos que no se deberían de juntar si así el racismo sabemos lo que es todo el mundo supongo el racismo estamos hablando de diferentes razas de diferentes etnias ¿vale? que para mí no existen ¿vale? yo no no comparto la idea del racismo para empezar pero se entiende como para diferentes razas exactamente como ya he dicho en una misma sociedad sociedad europea por ejemplo sociedad asiática o sociedad la africana da igual lo que sea entre ellos no creo que haya racismo por tanto si estamos hablando de discapacidad yo creo que es discriminación hacia nosotros alguna gente en la digamos no la gran mayoría porque me estaría equivocando pero como hemos dicho antes que no saben cómo tratarnos o nos tratan mal o como sea yo creo que viene siendo lo que partimos de la base de que es discriminación más bien que racismo bueno yo creo que la idea de discriminación y la idea de racismo yo lo veo más interconectado en el sentido de que el racismo si es a nivel étnico pero al fin y al cabo en que se traduce el racismo en una discriminación porque al final todas las movidas de la apartheid lo que al final provocaban era los negros con los negros y los blancos pues con los blancos y con el tema de la discapacidad pasa exactamente lo mismo hay 50.000 centros especiales donde solo va gente con discapacidad ¿y eso os parece mal? esto a mí me parece bien para unos casos y mal para otros es decir hay casos extremos en los cuales tú a esta persona no puedes pretender que haga depende de qué cosas estamos hablando por ejemplo de discapacidades intelectuales tú no puedes pretender que esta persona curse unos cursos normales porque por la propia discapacidad que esa persona tiene no llega entonces lo que lo que estás provocando a esa persona es que esa persona el día de mañana sea inútil totalmente lo que considero que entonces a esa persona lo que se tendría que es ayudarle sin segregarlo sin apartarlo de la sociedad como a veces se hace en algún centro social o centro especial que le enseñen un oficio más en concreto esto en casos muy concretos ahora yo creo que el tema de apartar a la gente que tiene discapacidad en el tema de los estudios está muy extendido en exceso o sea hay mucha gente muy válida que a la mínima que pueda tener algún tipo de dificultad derivada de la propia discapacidad se le aparta ya se le aparta sí y esto es lo que no me parece correcto sinceramente y a todo eso le iba al tema de lo del racismo es decir es una discriminación al fin y al cabo ¿no?